Defensores de Derechos Humanos manifiestan que todo el tema de la personería municipal empieza por un mal proceso para la elección del funcionario, eligiendo primero a un profesional y luego revocado por un juez penal. Todo como manifiesta ser manejado por la política que usurpa los procesos. Esta clase política perversa, miren, es la utilización de una persona que la utiliza para sus intereses personales y hoy nadie viene a responder por él. La manera de elegir los funcionarios en Ocaña no es la más transparente, dejando atrás las capacidades que profesionales tienen, sino por intereses políticos. Mire que el concurso, extrañamente, lo gana este muchacho Oscar Galvis, del cual no tengo nada que decir, ni bueno ni malo, no lo conozco, sé que es una buena persona. Ayer estuvimos hablando hasta que quedó convencido que tenía que encargar, que tenía que entregar el cargo. Y pues lo extraño es que le gana a personas con tres especializaciones, con tres carreras y aquí habiendo tan grandes profesionales y no digo mejores profesionales, o sea, profesionales más capacitados. Y lo extraño de esta situación es que él concursa en su pueblo natal, en Cucutilla y queda de último en el concurso. Después se va a Salazar de las Palmas, también participa en el concurso para la escogencia de personeros y queda de penúltimo. Y en Ocaña, donde hay una gran cantidad de profesionales que concursaron, más de 42, pues viene y gana un concurso. Las competencias con puntajes ponen a funcionarios en Ocaña de forma arbitraria, que terminan en panoramas judiciales que llevan a trazar procesos para la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.